Inés Hernández, antes de nada, ¿cómo es tener una persona con Mercedes Mila al lado? Bueno, lo primero que tengo que decir es, viva Fórmula TV por encima de todas las cosas, sois los mejores, lleváis cubriendo televisión y otras muchísimas cosas, 130 años, y lo segundo que tengo que decir es, nada, Mercedes Mila es la mejor, o sea, es un icono, no solamente es un icono de la televisión, de la espontaneidad, amante de lo, bueno, pues eso, de lo imprevisible, sino que además es una persona generosísima, buena, que trabaja desde la horizontalidad y yo estoy muy agradecida de poder estar junto a ella. Me gusta mucho el concepto de trabajar desde la horizontalidad, te lo escuché antes en la rueda de prensa y quería preguntarte... Pues mira, la horizontalidad, cariño, es tratar a todo el mundo por igual, nadie ser más que nadie, dar el espacio y el lugar a cada uno de los trabajadores que forman parte y hacen este proyecto, porque al final nosotras no estamos, o sea, sí, estamos poniendo ahí la carusa, pero tú imagínate para montar todo esto, tú imagínate todas las grúas, las cosas, los realizadores, los directores, la gente que está perdiendo la cabeza detrás de todo este proyecto, no es poca, no es poca porque vaya dos toros mecánicos que han puesto ahí, ¡fuah! ¿Podríamos decir que sois dos tías chulísimas? Pero totalmente, somos dos tías súper chulas, o sea, y bueno, imagínate que de pronto, pudiésemos ser tres, la tercera tía chulísima tenía que ser Samantha Hudson y ya está. Sería maravilloso. ¿Cómo sería ese trío? Esa triada. Samantha Hudson con Mercedes Mila, o sea, yo quiero verlo ya. Bueno, pues a ver si se puede vender y quién lo compra sobre todo, porque eso es otra peli. Pero bueno, bastante bien, estoy contenta. Cuéntame, ¿cuál va a ser tu función en este programa? Pues mira, mi función básicamente consiste en intermediar un poco las cuestiones que nos está presentando Mercedes a través del archivo de entrevistas que ella tiene con un poco la perspectiva que nosotros tenemos en torno a ciertos temas que pueden ir desde la sexualidad hasta la provocación, pasando por la moda, el feminismo, el mundo de la dramaturgia, o sea, es que realmente es muy amplio los debates que pueden haber y sobre todo como nuestra forma un poco de entender el mundo de la gente joven y un poco hacia dónde estamos yendo. Entonces, bueno, pues estamos aprendiendo mucho todos de todos e insisto, como he dicho en la rueda de prensa, creo que era muy guay, o sea, es muy guay lo que estamos aprendiendo de una generación que también ha sido muy transgresora y ha hecho lo que le ha salido el coño un poco, o sea, Rosy de Palma, Forz, Mercedes Mila, Guau, Maruja Torres, Ala, ¿sabes? Entonces, claro, al final es peña guay. Sí, es verdad, ¿no? Que pensamos muchas veces que lo transgresor es lo de ahora y claro, es una cosa muy carca porque nos pilla ya lejos, pero claro, es que al final son los que han sentado las bases. Completamente, o sea, sin ellas no hubiésemos sido nada realmente, entonces en el mundo de la comunicación o en el mundo audiovisual, o sea, un 10. O sea, yo estoy contentísima, la verdad, de lo que se está haciendo y creo que ya sabes que los programas tardan un poquito en asentar, o sea, hasta que ya coges un poco los pulsos, sabes hacia dónde ir, dónde exprimirlo, pero hay muchos ítems que son todos muy buenos, que según vayan asentando también la gente va a decir es que esto es la hostia, o sea, porque a todos nos gusta ver un vídeo antiguo, hacer una comentada, un, sabes, como un invitado sorpresivo, todas estas cosas están. O sea, los elementos de la tele, check. Pero esto que me dices de que el pulso y tal, que hay que ir como cogiéndolo, ¿a ti te ha pasado mientras estabas grabando? Como que al principio igual te notabas como que tenías que ir viendo, o ya habéis desde el principio conectado y sabéis muy bien cuál era la dinámica del programa? No, no hemos, o sea, nosotras realmente es que nos llevamos bien y creo que era muy importante como explotar la parte de la naturalidad. O sea, Mercedes es una persona que es antiguión, o sea, obviamente que haya como una especie de estructura invisible, pero que realmente los pensamientos y reflexiones que tenemos en torno a ciertas cosas sean completamente genuinas. Entonces, bueno, pues diríamos que es un programa bastante personalista, o sea, que a lo mejor si yo hubiese tenido que decir en plan de, yo opino que la verdad, los presidentes, sabes, no hubiese quedado igual de bien que si no hubiésemos sido nosotras, es lo que yo creo. Antes has dicho una cosa que me ha parecido muy guay a la rueda de prensa, que es que a Mercedes no le gusta la gente con la autoridad que ella tiene, y que ella puede hacer como sentirte por debajo, no le gusta a la gente que se cae por debajo, sino que le mantiene el tono. Totalmente, o sea, una mirada horizontal, interlocutores aptos, gente de la que ella puede aprender. O sea, ella lo que no quiere es como que te amedrentes, porque ella sea Mercedes Mila, o sea, ella ante todo es una humanista, ¿sabes? Entonces, todo el mundo igual. Y eso es lo que yo creo que, bueno, hemos conseguido también ese tono desde el principio, y a ella le hago gracia por lo que sea, también. También es verdad que yo creo que tú en ese sentido es una buena elección, porque tú no te callas ante nada, o sea, y siempre tienes uno como la pollita y la respuesta. Claro, a ver, he tenido que sacar más el diente, porque claro, la tía pide guerra, es que madre mía, ¿cómo es? Pero vamos, bien, bien, o sea, estamos en un equilibrio perfecto, llevamos ya, hemos pasado el ecuador de los programas, y yo estoy contentísima, o sea, estoy contentísima, y ya te digo, es que es un regalo porque es muy generosa, es muy inteligente, y compartimos mucho rato juntas repasando, haciendo, cuestionándonos ciertas cosas, y entonces, pues de verdad, es que está siendo una cosa que, buah, me llevo a la tumba, es muy fuerte. Tú imagínate qué te pasa a ti, tío. No, yo me he quedado loquísimo, quiero decir, Mercedes Mila, que la llevo viendo desde que yo era pequeñito. Es que me ha pasado lo mismo, o sea, es que yo me acuerdo ese, buenas noches, ¿sabes? O sea, ¿qué? ¿Buenas noches Mercedes Mila? Está ahora conmigo aquí de risas, o sea, que what the fuck. ¿Tú en algún momento te imaginabas que vas a estar trabajando la de Mercedes Mila? No, tío, yo estoy en el suelo enterrada ahora mismo, o sea, yo estoy flipando con todo 2023 en general, o sea, porque lo cierto es que los comunicadores en el, o sea, vamos a ver, sobre todo la gente que surgimos del ámbito digital, es muy complicado que tengamos como ciertos huecos, claro, como a un mainstream o a espacios como la televisión, entonces, Jope, al final, soy un pececillo en un mar de tiburones, entonces, que te dé la oportunidad, no solamente televisión española, sino también alguien como Mercedes de poder estar a su lado, hostia, tío, para mí profesionalmente me coloca en otro lugar, ¿sabes? Pues entonces no sé qué será del futuro, pero ya es, o sea, ya tener este álbum puesto en mi vida me parece la hostia, ¿sabes? ¿El futuro, Inés, es volver a presentar el Venidor Fest? Pues es que no te puedo decir nada, pero vamos, personalmente no he recibido noticias, o sea que eso tenéis que hablar con arrobamec. Vale, pues ahora le preguntamos a ella, que nos diga, claro, ¿te dé el momento este de autobombo, de venderte, quieres? No, yo creo que no, es que ahora mismo no puedo hacer más cosas, pero bueno, soy DJ, soy testigo de Jehová, estoy embarazado, ¿os acordáis? No, bueno, pues ya está, chicos, que sobre todo no de venderme, pero de agradecer a toda la audiencia que nos acompaña siempre de corazón, porque yo de verdad estoy aquí hoy con Mercedes Mila, gracias a el medio millón de seguidores que me ha acompañado desde hace ya cinco años a diario, desde que estaba en una oficina cobrando 1.089 euros al mes, así que, chicos, haced lo que os apetezca, testaros, probaros, y de verdad, muchísimas gracias por acompañarme en todo este viaje, porque para mí está siendo un regalo de verdad. Muchísimas gracias, tienes un placer. Gracias, al contrario, gracias. Gracias.